Número 100, ustedes saben que el día 8 de marzo hizo un año que llegamos a este programa y ese día lo celebramos haciendo dulce y obviamente que hoy, aparte de que ya les había prometido que hoy jueves le iba a hacer el dulce de leche cortada, como le decimos en Cuba o borugas de leche, como le dicen donde le quieran decir, pues aparte de eso el programa número 100 tenemos que celebrarlo con un dulce y que mejor que este dulce cubano de leche cortada, divino, divino, divino les comenté, bueno ante todo gracias, gracias a todos mis seguidores, todos los que me siguen en el programa tengo que darle las gracias primero Dios, obviamente primero tenemos que darle las gracias a Dios después al señor de los presidentes, al señor Omar, muy agradecida con él que gracias a él vine a este programa y gracias a él estamos aquí y obviamente que tengo que darle gracias a todo este colectivo de Univista que me ha apoyado desde el día 1 que estoy aquí y a mi familia que me ayuda para venir para acá y a ustedes que me siguen en el canal y dándole gracias a todos y dándome gracias a yo misma, porque tengo que darme las gracias a yo misma también y darle las gracias a los pies que me mantienen aquí de pie y a las manos y dándole gracias a todo el mundo, así que bueno, qué les puedo decir hablando serio mi gente, muchas gracias a todos vamos a celebrar este programa número 100, como les dije, con un rico dulce lleva muy pocos ingredientes, lleva muy pocos ingredientes, espero que mi gente que me siguen en Tintón pues puedan ver el programa de esta punta caramelo para que sepan cómo yo hago este dulce que ya que tanto les gustó porque tiene una cantidad de vista, como les dije en el programa anterior y ya tiene muchísimas más, bueno, miren, vamos a usar leche de pomo les recomiendo que sea la leche de pomo roja, de la tapa roja, perdón porque tiene más, la otra es más agua, al ser más agua, pues tiene más suero y les va a salir muy rico, poquitico dulce como les dije en el otro programa, yo este dulce lo traje hecho ahorita se los voy a poner, lo tengo en el frío se lo traje hecho porque no da tiempo a que se haga la miba a que se cocine todo el dulce aquí por el poco tiempo que tenemos pero se lo voy a llevar hasta el punto que se hacen las borugas para que ya de ahí para allá, ya ustedes sepan que lo único que tienen que hacer es que la miba le coja punto y ya y además cualquier cosita que quieran saber, pues me dejan, me pregunto vamos a usar la leche de pomo si quieren hacer bastante, porque con este sale poquito cogen el pomo grande para que les salga más vamos a usar azúcar prieta si lo quieres hacer con azúcar blanca, igual pero para que te quede más amarillito con esta azúcar y otro toquecito de algo que le vamos a hacer pues les va a quedar un color divino esto es una rama de canela la cual vamos a poner en la leche para que coja ese sabor un limón que le vamos a echar la cascarita del limón porque a los dulces de leche con limón y este dulce específicamente le hace falta unas cascaritas vamos a usar tres huevos vinagre un poquito de vainilla blanca que también le vamos a echar aquí tengo media taza de azúcar con la cual vamos a hacer un caramelo así que pero no vamos a hacer el caramelo todavía lo que vamos a hacer aquí es ante todo vamos a pasar al video de presidente y en lo que pasan ustedes van viendo el video de presidente yo voy a ir echando la leche aquí para que ya se vaya calentando y se pueda me de tiempo aunque sea a que vean hasta donde les puedo llevar el proceso en dependencia de todo el tiempo que tengamos aquí así que en lo que ven el video de presidente aquí los espero yo ya calentando la leche bueno pues entonces hoy como les dije en el programa este programa va para ti y para varias de ustedes que me han pedido que haga el dulce de leche cortada aquí tenemos siempre les digo lo mismo tienen que coger la leche de pomo rojo o sea de la tapa roja porque para que tenga su su mayoría de cremita porque saben que en la leche de de la tapa azul como es al 2% esa tienen que echar una cantidad enorme para que les pueda salir aunque sea un vasito de dulce así que yo siempre uso la la leche de pomo rojo lo otro que vamos a usar es canela vamos a usar canela vamos a usar azúcar blanca que la alcee y no se las dije la azúcar blanca la canela y también le vamos a echar un poquito de azúcar prieta porque la azúcar prieta como que le da el saborcito y aparte de eso le cambia el color ven y tenemos que aprovechar que está aquí en especial en el presidente yo voy a cortar la leche con vinagre igualito ustedes la pueden cortar con limón es cuestión de gusto ustedes saben que siempre les digo que hay quien le gusta de una cosa hay quien le gusta la otra ustedes ponen y quitan hay quien la corta con limón para mi es más fácil con vinagre me es más efectiva y les garantizo que no le sale el sabor a vinagre y pues lo otro que vamos a usar es huevo como ven es una receta con muy pocos ingredientes y les va a quedar divina ya ustedes verán el resultado final eso es sin duda presidente tomate plom 58 centavos la libra ají verde a 78 centavos la libra grandísimo masitas de cerdo 1.98 la libra me llevo 3 muslos de pollo con encuentro 10 libras 4.88 chuletas de cerdo surtidas 1.98 la libra que barato un presidente aceite de oliva extravígel la andaluza 4.98 papel toalla yungo solamente por 2.98 presidente supermarket donde tu dinero rinde más bueno mi gente pues aquí estamos antes de que la leche llegue a hervir yo dejé un poquito porque tenemos que ligarla o sea batirla con 4 huevos con su clara y todo lo vamos a pasar por la batidora vamos a poner este platico para que no se me vaya a botar este proceso les va a ayudar a que los grumos le queden más grandes la tapita de la batidora ustedes saben que voló voló ven vamos a echarle aquí esta leche con los huevos porque ese huevo aparte de que les va a quedar más blandito el dulce pues les va a dar la oportunidad de que el grumo le quede más grande vamos a echarle la ramita de canela y vamos a agregarle la cascarita de limón si ustedes quieren pueden cortar la leche con con limón hay quien no le gusta el vinagre o sea la puede cortar con limón la misma cantidad que le va a echar de vinagre se la puede echar de limón pero yo les garantizo que si la cortan con el vinagre que a veces hay muchos lugares que no tienen el limón me gusta echarle bastante cascarita señores hay lugares que no existen ni tienen el limón bueno existe pero no lo tienen entonces pues lo que hacen es que con el vinagre yo les garantizo que no le va a quedar ningún tipo de sabor a vinagre échenle bastante cascarita de limón porque eso le da un toque divino y le vamos a echar también a la leche un chorrito de vainilla yo ustedes saben que tengo esta blanca que traje de república dominicana igual no importa el color de la vainilla pero le deben de agregar un poquito todavía no podemos poner a hacer el caramelo porque no nos va a dar tiempo porque el caramelo lo necesitamos para cuando ya esté la leche que le botemos el suero ahora vamos a esperar a que ella caliente para agregarle el vinagre ese poquito de vinagre que tengo ahí de hecho quizás no me dé pero bueno aquí tengo más yo les voy a decir la cantidad exacta que le vamos a echar del vinagre pero ustedes ven que ustedes verán que bueno les va a quedar este dulce déjame echarle un poquito de sal porque todos los dulces no la puse aquí y todos los dulces que llevan leche imagínense este que es hecho de leche completamente pues lleva su poquito de sal y se me había olvidado Arleti este dulce te lo estoy haciendo como te dije en el video de presidente especialmente para ti que bueno que eres una de los que me lo había pedido y aparte de eso bueno pues porque quiero que el que no había visto como yo lo hago pues que lo pueda ver ahora la candela se la pone en alta porque igual ustedes saben que la leche la leche es una maldita por no decir otra palabra la leche es una maldita cuando uno se va del lado del fogón enseguida ella empieza a botarse pero bueno no es el caso aquí porque aquí no vamos a dejar la que no vamos a dejar la que hierva nada más cuando veamos que ya caliente pues ya de ahí la vamos a a bajar vamos a quitar todo esto de aquí que ya no vamos a usar ¿quién les iba a decir ustedes el programa siguen ya el programa número 5 no era nada lo del ojo y lo llevábamos en la mano vamos a quitar la batidora de aquí también que ya no la vamos a usar más tampoco les recomiendo el huevo no lo hagan sin huevo porque como les digo le da la cobertura de de que les queda más blandito y los grumos pues se le hacen más grande vamos a ir recogiendo por aquí porque no tenemos nadie que nos recoja nada así que vamos a ir recogiendo y ahora después que le botemos el suero entonces hacemos el caramelo pero esto es una cosa muy sencilla y de vez en cuando revuérvanlo para que no se les pegue porque ustedes se acuerdan principalmente en Cuba los que íbamos a la escuela al campo ustedes se acuerdan de la leche ahumada una vez me pasó haciendo el dulce ay que desagradable lo tuve que botar porque yo estoy acostumbrada ustedes saben que uno pasó tanto trabajo en Cuba que a uno no se le olvida y ya se le queda la costumbre pero los muchachos no los muchachos las cosas con la leche con sabor ahumada pues no les gusta y ese día se me pegó me puse a hacer otras cosas en la casa y se me pegó la leche cuando vine ya que revolví nada que ver ya tenía el olor ahumado si no te gusta la canela pues le echas a mí a mí no a mí me gusta la canela para estas cosas me gusta la canela ya ustedes verán el que yo les traje hecho tenía que haberse lo puesto aquí ahora pero bueno no lo puse pero ustedes verán el que yo les traje hecho los grumos tan grandes que se hicieron porque si bien tenemos que revolverlo ahora no lo podemos revolver después cuando le echemos el vinagre cuando le echemos el vinagre ya no se puede revolver tú sabes que aquí parece que que ha fallado la corriente porque van dos veces se me apaga el fogón así que eso es algo que está fallando porque yo no he quitado la cazuela de ahí para nada ustedes saben que estos carteros de inducción que vuelvo y te repito Teresita espero que los hayas comprado espero que los hayas conseguido porque tú me preguntaste la marca y te dije igual que María Andú que me preguntó la marca de la de la freidora de aire y bueno pues no sé si María Andú encontró esa marca pero María quería decirte que hay muchas marcas la que yo tengo en mi casa de hecho no es esta marca y es muy buena también a veces nos casamos con una marca señor y yo les voy a decir una cosa yo para mí la mejor marca para mí en lo particular sin ofender a nadie la mejor marca es la que yo puedo comprar la verdad pero bueno eso vale en la olla pero en estos carteros como quería Teresita si necesita saber la marca porque no es que sea de mejor o de menor o sea o mayor calidad sino que este tipo de cazuela que ella quería tiene que ser esa marca creo que se llama happy clock algo de eso así que espero Teresita que los haya los hayas conseguido ustedes verán cuando le eches el vinagre enseguida ya se corta igual con el limón pero bueno yo siempre la hago con vinagre desde Cuba yo cortaba la leche con vinagre la ventaja de estas cazuelas es que la verdad que aquí nada se pega eso sí tiene de bueno nada se pega aquí ya está calentando bastante ya porque bueno ustedes saben que esta cocina calienta rapidísimo esa es la suerte pero con todo y eso teníamos que buscar la forma de que fuera más rápido traer lo hecho para que me diera tiempo a mostrárselo todo y que y que vean todo el proceso ya le voy a agregar el vinagre porque como ven ya está a punto de romper el vino ven vamos a esperar a ver si cortó y si no cortó entonces le agregamos otro poquito más de vinagre pero yo creo que sí yo creo que sí cortó vamos a ver vamos a esperar que que suba a ver si cortó o no cortó a ver si la matamos no la matamos la cortamos no la cortamos vamos a ver vamos a ver a ver qué pasa porque enseguida que ya corta se separa ven enseguida se separa el suero de la leche vamos a echarle otro tincito una tapita con ese debe de debe de tener suficiente parece que no liga la leche con el vinagre porque cuando se la echa enseguida hace así y hierba por botones hierba por botones ahora sí no nos podemos ir de aquí porque no va a ser que se nos vaya a botar aparte que no tenemos donde ir no no tenemos donde ir que nos quieran más que aquí pero por sí o por no nos podemos mover y no quiero estar revolviendo porque si te pones a estar revolviendo entonces no te salen los grumos grandes no puedes estar revolviendo mucho tenemos que vigilar qué más necesitamos ven como oye ves todas estas cocinas la verdad que son rapidísimas son rapidísimas 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 miren eso ay mamá ay mamá estaba buena esa leche porque miren como demoró en separarse la leche del suero miren quisiera ver si pudieran mostrarle a mi gente ven como ya hizo como ya está separado el suero ven que ya esto es agua miren ven miren ahora ese suero se lo vamos a botar porque vamos a esperar un poquito más que hierba pero porque se lo vamos a botar saben qué porque miren la salpica como apagó el fogón saben si no se lo botamos esperen se me encenderá el fogón otra vez si no le botamos ese suero entonces si ustedes se lo quieren dejar se lo pueden dejar pero si no botamos ese suero ustedes saben lo que trae como consecuencia que se demora muchísimo pero muchísimo se les demora en hacerse vamos a ver porque toda la cocina se embarró aquí toda la cocina se embarró y se apagó miren ven lo que le digo miren ven que fácil se corta la leche ya todo lo que tiene arriba es con lo que vamos a hacer el dulce y todo esto es el calostre como decíamos en Cuba ay mi madre cuando yo hacía este dulce yo tenía un compadre que trabajaba los que son de allá de la zona mía saben de lo que les hablo trabajaban en las vaquerías ay mi madre que le decían la chivera los que son de allá de mi barrio del globo de calabazar saben lo que les estoy hablando y allí trabajaban en las vaquerías muchísima gente de allá del globo trabajaban en las vaquerías ay Dios mío ese hombre cada vez que paría una vaca me traía una cantidad de calostre porque de ahí es el verdadero dulce este el dulce de calostre de ahí es el verdadero ese queda que les puedo decir ese queda que se pasó se pasó pero ese es el verdadero dulce de calostre el que hacíamos en Cuba claro que ya después cuando no consigues ese cuando no cuando no conseguías el calostre pues entonces cualquier leche en la casa que se te cortaba ahora imagínense ahora desgraciadamente ni tiempo da para que se corte la leche porque desgraciadamente no la tienen entonces imagínense miren como está en este punto yo voy ahora que ya está separado completo ven voy a sacarle un poquito aquí con el cucharón porque no quiero batuquearlo mucho para que no se rompan voy a sacarle aquí un poquito con el cucharón y vamos a echar para una vasija el agua de la leche vamos a echarlo por aquí para una cazuelita que debí de haber tenido a mano pero no la tuve y que le vamos a hacer a un clavel que se deshoja verdad mi gente vamos a hacerle una vieja coja para que se entretenga con él ven miren le hacen esta operación creo que así se lo voy a sacar todo porque no voy a correr el riesgo de estar yendo de aquí para allá de allá para acá pique que me queme no me parece y así ustedes pues pueden apreciarlo bien ahora le voy a bajar la candela ahí vamos a ponerse la bajita ustedes ven como les queda miren ven así es como le van a quedar los grumos grandes del dulce ven no le voy a sacar más más agua para que no nos quede tan seco y les voy a decir algo aquí entre ustedes y yo al final yo traje el dulce hecho y al final yo creo yo creo que me va a dar tiempo hasta hacer este aquí creo que me va a dar tiempo así que ahora le vamos a agregar el azúcar aquí tengo una taza y media de azúcar de azúcar prieta así que ya saben una taza y media una taza y media de azúcar prieta contra un pomo de leche de estos chiquitos y vuelvo y les digo sin revolver mucho para que no se les rompa miren esto ven las bolonas que le van a ir quedando ahora si no podemos estar batuqueando no ahora si no podemos estar batuqueando porque se nos rompen se nos rompen las bolas ahora aquí vamos a ir haciendo el caramelo vamos a ir aquí haciendo el caramelo porque este caramelo es que nos va a ayudar a darle el color para que les quede bien amarillo así que ya saben ese es el que los va a ayudar para que le quede bien amarillo el colorcito vamos a irnos mi gente a un corte comercial en lo que vamos preparando esto aquí se nos hace el caramelo que ustedes saben como lo hago tomate plom 58 centavos la libra ají verde a 78 centavos la libra grandísimo masitas de cerdo 1.98 la libra huevo 3 muslos de pollo con encuentro 10 libras 4.88 chuletas de cerdo surtidas 1.98 la libra que barato un presidente aceite de oliva extravígel la andaluza 4.98 papel toalla yungo solamente por 2.98 presidente supermarket donde tu dinero rinde más ya tenemos puesto el caramelo señores déjame bajarle un poquito la candela al caramelo porque ni tanto que estemos tan apurados vamos a bajarle un poquito aunque el caramelo no se puede hacer con la candela muy baja pero miren aquí como va hirviendo nuestro dulce pero ven con que le echemos azúcar prieta igual no nos queda no nos queda tan amarillo si no le hacemos el truquito que les cuento para que nos quede bien amarillo tenemos que hacerle el truquito que les cuento del caramelo entonces si les va a quedar bien amarillo vamos a buscar por aquí para la paleta para el caramelo como hierve como hierve y por aquí ven el caramelo ya saben que sin agua ni nada vamos haciendo ahí esperando y después entonces es que revolvemos este caramelito si lo hacemos así prietecito es quien le va a dar el toque le va a dar un toquecito divino voy a sacarle aquí la gaspita esta que hizo de la leche que no me gusta ahí como se le ve pero miren que grumos tan grandes se ven esto no es mentira ni cuento ni velorio chino no 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 así mismo como ustedes lo ven así mismo como se hacen todos los grumos grandes eso así y el caramelo por aquí se va haciendo también este dulce a mí me encanta ustedes saben que yo siempre les he dicho que yo no soy muy dulcera pero este dulce a mí me encanta además de eso que nos tiene que dar bueno que este es el programa número 100 y siempre no son 100 programas no 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 de eso da su trabajito llegar al programa número 100 esto no es soplar y hacer botella ni nada de eso ni se compra en la calle en la cantina ni nada miren ya el caramelo como va ven sin echarle agua ni nada vean como va haciendo no y ustedes verán cuando lo eche va aquí ahora como salta tenemos que hacer así miren desde lejos y echárselo pero obvio que se lo vamos a echar señores háganlo miren las borugas que grandes miren están mirando miren eso miren que clase de borugas que grandes señores tienen que hacerlo tienen que hacerlo bueno y las foticos que habían por ahí no las van a poner las foticos miren que lindo nos va quedando el caramelo esto lo pueden hacer también en un sartén en un sartén también pueden hacer el caramelo y recuerden si es primera vez que ves mi programa no revuelvas la azúcar solamente la pones ahí si acaso te embarras las manitas así un poquito y las salpicas con agua solamente salpicado así que vamos a un corte comercial señores lo que ya tenemos listo por aquí yo pensé que nos iban a un corte comercial yo pensé pero pensé mal vamos a van a ponerles las foticos miren que foticos más lindas le están poniendo ahí vieron esos fueron unas pechugas que hizo uno los viste uruguayos que los hizo maría velis maría velis hizo los visteos uruguayos miren ven tenemos que revolver aquí el caramelo ahora si tenemos que revolver los señores maría velis gracias por por tu foto está muy lindo está muy lindo esos visteos uruguayos que hiciste están divinos muchas gracias por tu foto por tu dedicación y por tu tiempo programa y te felicito porque te quedaron espectaculares miren el caramelo ya como está así que vamos a poner pónganme la otra fotico ya vieron el caramelo mi gente pónganme la otra fotico por favor eso fue un arroz con leche un arroz con leche que me mandó Mari Pedro me lo puso en mi historia de Instagram y yo pues le hice una captura de pantalla y lo mandé para que ustedes vieran el videito que ella me puso en mi página de Instagram así que ya saben mi gente les agradezco mucho su tiempo la verdad a todos miren ahora si pueden revolver y subirle la candela al fogón para que ya nos coja un calorcito si vamos a hacer el flan ya puede estar así pero si no no así que ahora si nos vamos a ir a un corte de conversión tomate blom 58 centavos la libra ají verde a 78 centavos la libra grandísimo masitas de cerdo 1.98 la libra me llevo 3 muslos de pollo con encuentro 10 libras 4.88 chuletas de cerdo surtidas 1.98 la libra que barato un presidente aceite de oliva extravígel andaluza 4.98 papel toalla yungo solamente por 2.98 presidente supermarket donde tu dinero rinde más les bajé la candela señores al caramelo porque quiero que ustedes vieran el punto que cogía cuando ya lo iba a agregarse al dulce ven para que les de el color que queremos miren ven si yo fuera a hacer un flan porque también les voy a decir una cosa estoy por hacerle un flan de chocolate y no acabo de hacer los estoy amenazando y amenazando con el flan de chocolate y no lo acabo de hacer si yo fuera a hacer un flan ya yo hubiese bajado el caramelo pero a este punto que yo lo quiero había que darle un poquito más miren ven y se lo vamos a ir echando poquito a poco porque como les digo les salta ven ese caramelo les va a dar es el truquito que yo les hago para que les de un color amarillo al gusto de ustedes están mirando y el caramelo lo hacen con una tacita de azúcar miren el cambio que dio el color ven ahí ustedes pueden ver el cambio que da vamos a seguir poniendo por aquí porque no se puede soplar y chiflar a la vez miren el cambio que da están mirando ya pueden ver el cambio que le da ese caramelo para que no les quede para que no les quede el dulce muy blanco porque acuérdense que no es el calostre original estamos inventando con la leche pomo miren y las borugas miren que grande están viendo las borugas que grandes le quedan ok ahora le vamos a bajar la candela al fogón ya ahora no necesitamos esta candela tan alta a mi me encanta hacer este dulce caballero me encanta hacer este dulce y en mi casa mira les priva jejevito mío el pobre ustedes saben que con su diabetes no puede comer mucho dulce miren que color más lindo cogió ustedes ven tiene un color divino 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 ahora ustedes se preguntarán miren este grumo que grande ahora ustedes se preguntarán que falta ahora que falta bueno pues ahora lo que falta es que la almiba del dulce cuaje ustedes saben la almiba cuando ustedes hacen con una cuchara vamos a ver si no me han botado las cucharas estos niños no aquí tenemos cuchara miren cuando ustedes obviamente que esta almiba es un agua obviamente ven esta almiba es un agua cuando ustedes cogen la almiba oye pero verdad que se ve un color lindo ahí en la pantalla bueno del que tiene cuando ustedes cojan esta almiba y hagan así y se quede goteando de la cuchara ya esa almiba está obviamente que todavía no está ven y color más rico tiene esa esa canela con con ese con esa vainilla esa vainilla señor esa vainilla blanca de allá de dicen que aquí también la hay pero yo nunca la había comprado esa vainilla blanca que yo traje de república dominicana me priva tengo un pomo aquí un pomo allá en la casa para cuando voy a hacer cualquier cosita allá en la casa también tengo una vamos a poner esto acá en agua porque para que no se nos quede pegado el caramelo vieron que es fácil el caramelo los que no habían visto como así el caramelo vieron que es fácil y vieron que bueno para que les quede de otro colorcito el dulce hay veces que vemos las cosas y ni nos imaginamos cualquier sencillez y cualquier cosita cualquier sencillez que uno le haga pues le cambia lo mismo el sabor que le cambia el el color a lo que hagamos y mira si ustedes ven bien con ese pomo con ese pomo de leche no da tan poquito dulce tampoco nos va a dar un cubo pero no da tan poquito miren ese fue el que yo hice para traer para acá un pomo chiquito que es el que tengo ahí que les voy a mostrar pero como les digo nada que ya este casi está porque ya este es esperar la almiba nada más que les coja punto nada más no sé si podré mandarles un saludito a mi gente por ahí en lo que está ese dulce eh puedo ah voy a mandar un saludito mi gente voy a ver los los comentarios del video anterior que hicimos a ver a ver que me dicen a ver que me dicen ay como tengo llamadas perdidas aquí llamadas perdidas que que ni encuentro ni encuentro porque busco para el piso y ni los encuentro pero tengo una cantidad de llamadas perdidas aquí que para qué bueno a Mary le encantó el el como se llama el arroz sucio que hicimos en la receta anterior igual a María Machado me dijo que lo iba a hacer librada la borde te encantó gracias 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 y me está diciendo el problema de la niña que que bueno la noticia que yo le había dado porque ese día ella no lo había visto a Olga Pérez le doy un saludo porque da la casualidad que en un dulce que yo había hecho de esto de leche pero que lo había hecho en en el macroway ella lo lo vio y me había dicho que le había gustado le había dejado me había dejado el mensaje todavía me siguen mandando muchos saludos de del cumpleaños de Jevito que ya pasó hace día todavía gracias me siguen saludando dice María que va a ser el arroz el arroz que le gustó mucho el arroz sucio igual que Mayreli Mayreli yo sé que lo va a hacer porque esa Mayreli es lo más grande de la vida cada vez que hace un dulce cada vez que yo hago algo enseguida ella hace la receta Gregorio me alegro que te haya ido bien que la hayas pasado bien por allá por Dominicana con tu mamá me alegro mucho y que ya estés aquí en los Estados Unidos de Norteamérica en los Estados juntos me alegro mucho que ya estés aquí a Josué al velo que es el amiguito de Tachi también le mando saludos y gracias a Dios ya tenemos a Estela ya está Estela en talla así que un besito para ti Estela me alegro que todo te haya salido bien a Jennifer también le mando un beso aunque me tiene un poco un poco abandonada pero como ya ya tiene su canal ya tiene menos tiempo Toquitín te mando un beso también y si alguien ve a a a a loco por las carnes que nunca más he sabido de él si alguien lo ve pues que le mande un saludo si alguien entra a su canal y lo ve pues que le mande un saludo de mi parte ay señores miren que lindo usted ese dulce está lindo igual que toda mi gente igual que todos ustedes porque yo siempre les digo lo mismo yo no tendré el mejor canal pero tengo los mejores suscriptores seguro que llegue de eso no hay duda Arleti sé que estás contenta claro si estoy haciendo tu dulce el dulce que tú querías Teresita Marcos te voy a hacer la fritura de bacalao pronto Teresita te lo prometo y si no has conseguido el caldero tú me avisas que yo busco la forma de enviártelo de alguna manera de aquí de los mercados presidente oíste así que si a alguien de los de los que están suscritos al canal de los que son miembros ya le llegó el el delantal que le envié bueno pues que me lo hagas saber y los que estamos haciendo el sorteo vamos a ver si este domingo tengo tiempo para para hacerlo el sorteo que ya ha ido ya Susana y Anthony me han ido haciendo los papelitos vamos a ver perdonen la demora pero es que está muy complicado vamos a ver si esta semana tengo tiempo para ir para hacer el domingo para hacer lo que nos falta y sacar el ganador porque ustedes van a ver que lindo están los delantales ese muchacho el flaco John que yo les recomendé a ustedes que si quieren hacer una página de Amazon él sabe él sabe hacerle la página de Amazon tienen que ir a ganar me iré te mando un saludo también a ti mi vida te mando muchos saludos a Sonia Pérez Anita P yo la verdad a Luz Martínez yo la verdad que le estoy tan agradecido a ustedes siempre por su tiempo a Leida bueno mi gente la verdad que les mando muchos saludos a todos si no menciono el nombre de alguien es porque la verdad tengo que estar con los ojos puestos en lo que estoy haciendo y los ojos puestos en el teléfono pero ustedes saben que les agradezco mucho a todos así que vámonos a un corte comercial y ya ustedes verán la terminación de nuestro Duz tomate plom 58 centavos la libra ají verde a 78 centavos la libra grandísimo masitas de cerdo 1.98 la libra me llevo 3 muslos de pollo con encuentro 10 libras 4.88 chuletas de cerdo surtidas 1.98 la libra que barato un presidente aceite de oliva extravígel la andaluza 4.98 papel toalla jumbo solamente por 2.98 presidente supermarket donde tu dinero rinde más presidente supermarket bueno mi gente pues miren ya que yo les puse el dulce que yo les traje terminado para que ya ustedes vean ven que es la misma cantidad así que con un pomo que hagan si son poquitos en la casa con un pomo que hagan ya tienen más que suficiente ven como le quedan todas esas borugas que grande que rico queda que suave porque les va a quedar muy bien suave y pues ya a este punto lo único que tenemos que esperar ven que ya está más cuajada lo único que tenemos que esperar es que se salvó susanita se salvó susanita porque yo hice ese dulce allá y no le dejé pero ahora de este obviamente que si le voy a llevar porque ahora ese que tengo ahí hecho ustedes saben que se vuela enseguidita porque a todos les va a gustar ven miren y lo tenía escondido porque si no se lo comen se lo comen ustedes ven el color que les queda que les queda bien amarillito bien amarillito pero les aconsejo que le hagan el truquito de ponerle el caramelo porque si no le ponen el caramelo no les va a quedar bien amarillito les va a quedar más bien blancoso por mucha azúcar abrieta que le echen les va a quedar blancoso ya este lo que les falta no es nada solamente que la almiba cuaje así que y ya les expliqué cuando ya ustedes vean que hagan así y se quede boteando así espeso ya esa almiba está a punto de caramelo igual que a cari y su sazón así que nada mi gente ya tenemos listo nuestro dulce muchas gracias a todos por este apoyo que me han dado hasta llegar al programa 100 vamos a llegar cuando llegamos vamos a ver cuando llegamos al 200 y ojalá que Dios nos ayude y podamos seguir por ir para allá los quiero mucho hagan el dulce mándenme las fotos y chao pescado Música Gracias por ver el video.